Vamos a conversar hoy con la profesora Anjul, ganadora del premio a la investigación a la innovación educativa del IDEB y la Secretaría de Educación, con una propuesta muy innovadora de la que vamos a profundizar en esta entrevista. Bienvenida Anjul. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta propuesta y con quién la trabajas en el distrito? Bueno, el proyecto se llama Yoga y Meditación como herramienta para el reconocimiento de sí mismo. Esto se hace en el Colegio Alfonso López Michelsen, con niños de primaria. Se hizo con segundo, tercero y cuarto y hacíamos algunas experiencias con grado quinto. Pues básicamente fue empoderar a los niños desde sí mismos con estas técnicas que es la meditación y el yoga para que ellos empezaran a gestionar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y pues a sí mismo pueden enseñar a los otros. Entonces ellos también eran los profesores, ¿no? Muchas veces en el aula no era yo la que hacía las clases, sino pues ellos. Y muchas veces fueron a bachillerato a dictar las clases de meditación y yoga. Tú eres practicante del yoga, me imagino. Sí. ¿Y dónde aprendiste y cuál es, digamos, tu percepción sobre el yoga como beneficio para el ser humano? Bueno, el yoga es una ciencia milenaria que me ha permitido a mí, porque lo que estoy haciendo básicamente es compartir lo que me ha permitido pues estar más centrada, estar más feliz, estar más en el presente. Claramente sigo estando con una cantidad de emociones, pero ya lo importante es qué hago yo con esa emoción, qué hago yo con eso que yo estoy pensando en la realidad y cómo la puedo transformar. Entonces inicialmente comenzamos fue con la meditación, porque pues sí he estudiado por mucho tiempo la meditación y la he practicado y ya luego llegó el tema de yoga para niños, porque pues quería que la meditación fuera un poco más divertida, más dinámica, que fuera algo más cercano. Con el yoga para niños pues ya empieza toda una formación de diferentes ámbitos, porque pues también lo relacionaba con el tema de literatura infantil y pues ya con la formación de yoga que estoy haciendo en este momento, de Hatha Yoga. Anjuli, ¿cómo logra uno llevar una propuesta de este tipo a una institución educativa? Porque sabemos que el sistema educativo es bastante rígido, bastante anquilosado, formal. ¿Cómo logras tú convencer a la institución, a tus colegas, a los mismos estudiantes, a las familias de vincular el yoga dentro del currículo? Pues es que básicamente a veces se nos está olvidando que nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y nosotros los seres humanos estamos cargados de una cantidad de emociones, sentimientos y pensamientos. Entonces en el aula es absurdo que tú llegues a dar una clase y creer que no estás frente a una cantidad de situaciones personales. Entonces, ¿qué pasaba? Pues tenemos muchos conflictos que de fondo no era que yo detestara al otro o que no me entendiera con el otro, sino que adentro había una cantidad de cosas que teníamos que hablar. Así que lo que empezamos a hacer fue hablar. Empezamos a mirar, listo, cómo nos sentimos, qué pasa con el cuerpo, qué pasa conmigo, ¿por qué estoy así? Y darnos cuenta que cuando hablábamos de temas tan profundos como la soledad, a pesar de ser tan pequeños, pues se sentían. Y entonces lo que yo siento, tú lo sientes. Ah, o sea que podemos compartir esto que sentimos y podemos hacer algo con esto. Y después de esto, pues claramente es mucho más fácil que poder expresarlo a un padre de familia y es mucho más fácil expresarlo a los compañeros y las directivas. Y la rectora ha sido un enorme apoyo de por sí. Ella dice que ella es la principal, o sea que acompaña, que ella misma dice que es las ideas locas, ella las apoya. Así que, pues el apoyo ha sido tremendo, ha sido muy, muy importante. Pero, pues justamente eso, porque estamos en la base que todos, que todos tenemos una cantidad de cosas que la escuela nos puede ayudar también a eso, a formarnos como humanos. O sea, somos humanos, pero a formarnos como desde nuestras emociones. Unos mejores seres humanos. Unos mejores seres humanos, gracias. Exacto. Yo quisiera preguntarte si esta propuesta está, digamos, estructurada de manera que los que nos están viendo y escuchando, maestros, pueden acceder a una información ya más detallada del método que tú sigues para adelantar esta propuesta. Claro, básicamente nosotros tenemos un blog donde hemos estado poniendo, colocamos los videos de los niños, donde están los escritos, donde también está explicado por diagramas cómo hacemos las clases, cuál es el objetivo, básicamente el paso a paso. Y también, pues en los videos muestran cómo son las técnicas que nosotros utilizamos de respiración, a través del juego, cómo manejamos todo el tema de las emociones. Entonces sí, claramente pueden acceder y mirar cómo lo hacemos. ¿Cuáles son los retos más grandes de esa propuesta y los beneficios que tú puedes evidenciar en los estudiantes que han pasado por tu aula? Bueno, los retos, que se siga la propuesta, que lo podamos expandir a muchas más personas, que los niños puedan ser semilla para otros y poderlo estar enseñando. Y pues básicamente, pues las familias que se integren mucho más al proyecto, que ese sería como el segundo paso, porque pues inicialmente fue con los niños, y los niños lo hacían en sus casas, pero pues que ya sea algo más masivo, sobre todo con los padres de familia. Me interesaría mucho que se dejara de ver el tema del yoga y la meditación como una religión, básicamente, porque es lo que nos permite el yoga, y la definición principal es calmar las fluctuaciones de la mente. Es decir, dejamos de creer que estos pensamientos o estos sentimientos no son algo que yo pueda manejar o que yo pueda dirigir y simplemente acción. Y dejamos de creer que somos víctimas de todo lo que pasa alrededor y que es alrededor, que es el contexto el que define lo que soy, para empezar a dar cuenta que yo soy un sujeto importante en mi propia formación. Entonces, si quitamos un poco el estigma del yoga, pues podemos hacer prácticas muy importantes en cuanto a la cercanía de los unos con los otros. Y justamente eso, cuando hay cercanía, pues podemos apoyarnos y dirigirnos mucho mejor a donde queremos ir. ¿Y has notado cambios positivos en tus estudiantes? Sí, sí, claramente. El hecho que un estudiante, cuando me va a decir algo que ha pasado, como algún tipo de conflicto y empiece a hablar desde él, como responsabilidades propias, ¿sí? Y que, a partir de esas responsabilidades, quiera salir a hablar con el otro y solucionarlo. Cuando, por ejemplo, un estudiante en el salón, o sea, sea mínimo, se golpea y todos estamos pendientes de qué necesita. Cuando estamos reunidos, haciendo una meditación, pensando en el familiar que tiene enfermo algún estudiante, y podernos solidarizar es impresionante. Entonces, claramente estoy poniéndome en el lugar del otro y eso me permite también poder estar mucho más tranquilo para desarrollar cualquier tipo de proyecto, aparte que, pues, claramente la concentración mejora un montón y si yo estoy presente, pues es mucho más fácil entender lo que me dices. Muchas gracias, profesora. Felicitaciones por haber ganado este galáctur. Muchas gracias. Gracias.